Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer le informé que en Oaxaca una mujer dio a luz en plena calle, ya que las autoridades de nueva cuenta le negaron la atención médica. Un nuevo caso que indigna, que lamentablemente se suma a una cadena de actos irresponsables a la indiferencia de médicos y de funcionarios de ese sistema de salud. Por más exhortos que se han hecho, llamados de atención, parece ser que la situación no cambia. Hoy la señora afectada y su esposo lo que piden es justicia. A ver hasta cuándo el señor gobernador del estado de Oaxaca sigue manteniendo al incompetente de Germán Tenorio como secretario de salud. ¿Estamos? Tranquila, tranquila, no pasa nada. Ángel. Yo sé que en un entero... Ángel, tapa el agua. Mi esposa ya estaba casi mala, pues, ¿no? Ya se andaba hincando y todo. Ni así, pues, hacían por pasarla, ¿no? Así es como vino a nacer mi niña aquí en la calle. Es el esposo de Nancy Salazar López, la joven madre de 21 años que tuvo a su hija la madrugada de este lunes en la calle adyacente al Hospital General de Guajuapan de León, Oaxaca. Una presunta negligencia médica que se dio a conocer por un video que fue subido a las redes sociales hizo que él asumiera el papel del doctor que tardó más de cinco minutos en llegar hasta donde su esposa daba a luz. Yo lo estuve esperando con mis propias manos y, no, pues, hasta como a los cinco o ocho minutos llegó el doctor. Ahí está en un video, ahí se ve bien, el doctor que llega y, este, pues, lo checa, ¿no? Y entonces, así todavía jala mi niña, así, y mi esposa está tirada. Le digo, oye, le digo, fíjate, porque le estás jalando el cordón a mi niño y a mi esposa, la estás lastimando. Dice, tapen, tapen al niño, le digo, ¿por qué la van a tapar? Le digo, en la cara, le digo, que la vean bien. De ahí, inclusive, salió otro doctor enojado, que no, que ¿para qué andan grabando? Y eso le digo, no, le digo, tienen derecho, le digo, para apoyar. A pesar de las condiciones en que nació su hija, ya le reportaron que ambas se encuentran estables, pero pide una sanción ejemplar para que no se vuelva a repetir una situación similar. No, pues, que los castiguen, que ahora sí que pongan algo, el gobierno que ponga algo de su parte para que esas personas, pues, sepan que es valorar un niño, ¿no? La jurisdicción sanitaria de Guajuapan, perteneciente a los servicios de salud de Oaxaca, insiste en que la paciente Nancy sí fue atendida oportunamente, pero aún no se permite ingresar al hospital a conocer su testimonio, aun cuando la reportan estable, informó José de Jesús Cortés.